Yo no quiero que se aterre por esta contienda seria, yo no quiero que se aterre por esta contienda seria, lo invito a ver la piqueria de Periñán con Gutiérrez, lo invito a ver la piqueria de Periñán con Gutiérrez. Piqueria en Arjona Bolívar, Periñán y Julio Gutiérrez. Y eso te duele, en Arjona te verán, perdiendo y eso te duele, pobrecito Periñán, hermano de Julio Gutiérrez. Pobrecito de Periñán, hermano de Julio Gutiérrez. Ya te noto con un fallo y te noto con la pain, pero tu no eres el gallo de Periñán, pero tu no eres el gallo de Periñán. Sé que tú eres abanero y de una vez yo lo detallo, perciando yo soy el gallo, que canta en tu gallinero. Perciando yo soy el gallo, que canta en tu gallinero. Tú no tienes jerarquía y espero que aquí no huya. Te gano en la tierra mía y también te gano en la tuya. Te gano en la tierra mía y también te gano en la tuya. Quiero preguntarte a ti, que te dejo emocionado. Quiero preguntarte a ti, que te dejo emocionado. Dime tú dónde has ganado, pa' que te iguales a mí. Dime tú dónde has ganado, pa' que te iguales a mí. Lo digo en forma triunfante y lo estoy analizando. Lo digo en forma triunfante y lo estoy analizando. No he ganado en ninguna parte, pero a ti te estoy ganando. No he ganado en ninguna parte, pero a ti te estoy ganando. Yo en el valle fui tercero, yo en el valle fui tercero. Tú y te contaré tu calma y aquí voy a quedar el primero, aunque te duela en el alma. Y aquí voy a ser el primero, aunque te duela en el alma. La piqueria va en atraso y esto a mí me decepciona. Porque a cualquier tambonazo, el valle le da corona. Porque a cualquier tambonazo, el valle le da corona. El verdad que va en atraso, el verdad que va en atraso, le voy a dar hasta la razón, porque ahora cualquier payaso se la paga de ver si ahora. Se están dando duros estos dos, buenísimo. El valle es el primero, al que se ha elevado en corona. Por eso es que vengo a Arjona, por ser un festival. Muy serio, por eso es que vengo a Arjona, por ser un festival muy serio. Ayer no nos doy corona, ayer no nos doy corona y de una vez te voy a decir, si llegas a ir ahí, no pasarás ni una ronda. Si llegas a ir allí, no pasarás ni una ronda. Con gran detalle, tú estás verseando muy feo. Y el día que yo vaya al valle, seguro traigo el trofeo. Y el día que yo vaya al valle, seguro traigo el trofeo. Excelente piqueria de mi compadre Julio Gutiérrez contra Starlin Periñán en Arjona, Bolívar. Bueno, ¿qué tal les pareció? Saludando por aquí al emperador de la piqueria y saludando a Eduard Salas y a Alexander Vázquez en Astrea.